Bueno, si vamos a jugar Sonic Oh se trabó Déjame cerrarlo y vuelvo a abrir Vamos a jugar Sonic de Headshot Sonic Adventure DX Vamos a darle a acá Esta semana creo que no ha faltado ni un solo día Selector file Vamos a ver No recuerdo cuál de los dos es Creo que es este Ok, vamos a ir Ah, lo chico es que ya puedo hacer todos Bueno, vamos a acabar la historia de Sonic Sí, pero nos quedamos en el segundo, ¿no? Sí Ok, vamos a ir No recuerdo de la historia de Sonic ¡Gracias! No recuerdo de la historia de Sonic ¡Gracias! 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 Ok. ¡Ay! Pero vamos a ver cómo se ve. Ok. Entonces, cortemos. Tengo que saber exactamente qué es lo que debo hacer. Me jurarías que tengo que ir al casino, ¿no? ¡Puedes ir al casino por la noche! ¡Puedes ir al casino por la noche! Mapa... ¡Ay! El casino está... ¡Para acá! El tren para las ruinas mysticas va a partir de pronto. ¿No? ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Ahí está! Eso es lo que quería hacer. ¡Casinopoli! ¿Sonic Dream? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, ¿que tengo que...? No puedo sacar hoteles, pero... ¡Oh! ¡Súbela! ¡Súbela! O sea, me estás jodiendo, no puedo salir de aquí hasta aquí ¡Suscríbete! 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 a no tiene sentido hay un anillo en la lucha ¡Vamos, Sonic! ¡Good face! ¡Ah, es lo mismo! ¡Eh! ¡Ah, verga! ¡Ah, verga! ¡Venme! ¡Ah! ¡Venme! ¿Ah? ¿What the fuck? ¿Pero qué coño? ¿Qué carajo? ¿What the fuck? ¿Te estoy drogado? ¿Qué ching? ¿What the fuck? ¿Qué ching? ¿Qué información, por favor? Guarda sus anillos en la caja de seguridad y te atorrar por lo menos 400 anillos. ¡Ahí la caja de seguridad te está, eh! Esta es la caja de seguridad, salta de interruptor para dejar tus anillos. ¡Ah, ok! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! 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 No veo No me veas ¡Ah! ¿Qué cambios de cámara? ¡Ah! 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 ¡Pues reparte esto a los dos juegos! Así que... Y en esta el chile se consigue más ¡No mames! ¡Vamos a hacer uno y uno! ¡Ah! 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 Bueno al menos esta última vez de correr! y 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 ¡No! Ok 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 Oh 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 ¡Ah! ¡Ah! Vale, jodete... O sea... ... ... ... ... O sea... ¡No mames! ¿Qué vamos a estar pasando de cine en cine, la neta? ¡No! 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 Vamos Vamos Dos y aquí está como que la parte fumada porque es como que esta parte no la controlo son dos vueltos como para ver a nikes y a chingar a su madre regresa a tu mundo humano bueno erizo es que siempre agarra lo mismo que onda jenshi como estas? noo fuck verga ahora mas ya tengo un par esta chido estar ahi solamente que es exageradamente rapido hacer toda esa madre osea es muy lento que ha pasado? ok ya tengo 100 asi que vamos a la cama nooo no 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 me pillis que lo nooo nooooo mis tesones ¡YES! 293 Ok, esto faltan 107 Ok, 100 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Al fin! ¡Vamos! Osea, el chido es el más divertido El de Sonic es el chido, pero este es el más divertido ¡Vuela! 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 ¡No! ¡Vuela! 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 ¡Me estoy mareando! ¡Vuela! 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 Es como Sonic and's allotas. ¡Vuela! 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 Sería cuestión de probarlo. Nunca, nunca he jugado un Nice. ¡Oh no! ¡Mís pezones! ¡Yes! ¡Huh? ¡Tú que! ¡Nada mal! ¡Tú lo tengo un dolor enorme de pezones! ¡Entonces tenías en la cama puerte la...! ¡Hey! ¡Oh no! ¡La emerald de Chaos! ¡Oh jeez! ¡No, tú no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, man! ¡Ey, man! ¡Ja, ja, ja! Déjame ver si entiendo Nosotros recuperamos una gema del caos ¡Eckman nos la roba! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Qué pasada con la emerald que teníamos! ¡Supongo que él mantiene una de ellas y la otra está salvo! ¡Ese tipo tiene que estar desesperado! ¡Es el que acá tiene dos y los tres a uno! ¡Qué mal! ¡Vamos, Sonic! ¡Tenemos que apurarnos! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Hi, man! ¡Felizc House! ¡Ah mí, déjame acomodo! Vaya mierda de ángulos de cámara Ah, tiene un canal igual de Twitch Nice, parece una llave que puede usar en Mystic Wins Soy el mejor rapero del mundo Te presento Asesino Hernández Prensipotos, porque le gustan los potos No, de hecho, de hecho con Arenas ya he platicado bastante O sea, ya hemos platicado bastante De hecho, bueno, él es más juez y fotógrafo de los eventos Pero igual ha competido en una que otra confer Que por cierto, fotos le deberías dar más seguido, güey Es aquí, ¿no? No Ahora, ¿dónde chingado salió esta mano? Una vez le gané a Killer ¿Una vez le ganaste a Killer? ¿Esto es lo que debe ser más seguido? ¡Es que el blog viene del canal! Este, viene del nombre anterior del canal, donde sí se subían blogs O sea, realmente, antes sí se subían blogs Este A tomar por mí No, ¿dónde está? Persona, ya ve que puedo estar en la Mystic Ruins Sí, estamos en la Mystic Ruins, ¿pero dónde? Si eres mi chamaco Y te dolió mucho cuando salió, porque pues Si ese güey es Es un puto monstruo Ok ¿Dónde puede ser aquí? Oh, si es aquí La llave está flotando Ok, vamos para acá Ok Acabo de ver un puto de hace 7 años ¿Qué carajo acabo de ver? Ah, un yo de... Un yo de... De cuantos De... Ese es un macaco No, no... ¿No? ¿Dónde está? No, no No, no No, no No, no No, no 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 Ese es el que el doctor tomorrow I will start to fuck it out the hell out of love si otro pingüini otro esclavo sexual ahora sí se puede ser que si eres un chaco yo no ok entiendo que es lo que debo hacer pero no tengo ni zorra de cómo hacerlo ah ya entendí no de por si soy un delfino o sea literalmente ya tengo un animal predeterminado por mi apellido no 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 ok no de momento realmente de momento no probablemente está en dos semanas tengo pensado ir a competir y hacer y volver a sacar mi liga ya que la siguiente semana como dije no va a haber stream ah no es que nosotros nos conocemos de las batallas de freestyle no 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 ya no ¡Oh! ¡Se estuvo cool! Se debería conseguir aunque sea un anillo ¡No! Ah, ya creo que se me conformo ¡Que me caiga, dice! Tels, igual a una niña Si Tels solo tuviera una cola, sería Tels O sea, en vez de colitas, sería colitas ¡Ay, que hueva! Eh... Me niego a hacer un comentario Ese comentario Sé el remate de chiste, pero me niego Eso es... Eso es demasiado para mi, ¿verdad? ¡Eso es demasiado para mi, ¿verdad? ¡Eso es demasiado para mi, ¿verdad? ¡Bien! ¡Ready, ¡go! ¿Qué satisfactorias hacer eso, no? ¡Uf! ¡Use el panel para caer! ¡Eso puede que te quede! ¡A la verga! ¡Pero bueno! ¡Va! ¡Ah, que frío! ¡Ah, que frío! ¡Yakos! ¡Ah, que frío! ¡O no! ¡Ah, que frío! ¡Ah, que frío! ¡Au! ¡Au! ¡No me odiéis! ¡Aaah! ¡No! ¡Qué carajo! ¡No! ¡Ah! Creo que... Creo que a mí que le he confiado algo así No sé Ay, tengo que pensarlo en mí Creo que, o sea, va a ser la voz que me salga al momento Realmente O sea, el no me odié es encerrando O sea, es la carta O sea, que lo puse me acordaste Pero... Tendría que checarlo ¡Ah! ¡Ah! ¡No entiendo! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Qué coño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué canso! No, sí, sí te entendí pero... Para eso primero tengo que terminar Varios gameplays y comprar dangarrompa Probablemente dangarrompa lo compré por mi cumpleaños Si no, compro el recibido en el cual Ok O sea, yo voy a mi bola, o sea No se quiera saber que chingados está pasando Tengo una enorme contusión Y me acabo de romper las piernas Ah, 28 de febrero Ya quiero tener 28 para cumplir 28 O sea, 28 de febrero Ay, Dios mío Encendiste la gema Ah, mira Nuestra defensa, creo que sí O sea, Dios mío Ok Ok Ok, ya conseguimos esta esmeralda del caos The train headed for station square will be departing soon Ok Vámonos Go to the mystic ruins Y no, 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 no No te encuentras algo No te va a gustar 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 Ay, quien sabe The train headed for the mystic ruins will be departing soon Ok, vamos a las... A las... A las ruedas misteriosas Igual me dice que ya termine de conseguir la esfera Pero no la dieron Esa esmeralda del caos Ok, si no estoy Ah, ahí está Esa es música ¿Qué hay, Knuckles? ¡Vete a la merca! ¿Te preocupa algo? ¿Por qué me intentas gotear? No tenemos tiempo para juegos Dame la esmeralda Las esmeraldas que tienes ahora mismo ¿Qué? Vamos a ver cómo me coges Eh, pero yo solo quiero la esmeralda Sí, quiero ver cómo me das tan tú Oh, no No Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Vuela, vuela Oh, no Oh, no ¿Ya? Oh, no Oh, no Las esmeraldas del caos Eggman ¡Sea huevo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, Eggman! ¡Ah, Eggman! ¿Por qué siempre pasa lo mismo? Igual que quitarlo dulce, bebé Dios, qué brazos Es una esmeralda del caos ¿No es como que yo estaba buscando específicamente eso? ¡Ay, que eso no prácticamente me lo habéis regalado! Espera un momento, asqueroso No te saldrás con las tuyas ¡Knuckles, no me lo digas! Eggman te ha vuelto a engañar ¿A mí? ¿Y sobre qué? ¡No me lo creo! ¡Cabeza de chorlito! ¡Ahora tengo cuatro esmeraldas preciosas! ¡Esmeraldas preciosas! ¡Chari noco! ¡Caos! Por favor, déjame regresar a mi planeta Cada vez que nace una mutación Estos son para ti, amigo ¡No, no, por favor! Cada uno de... Que me agregas Me agreguen menos años de vida ¡Se ha vuelto a transformar! ¡Mi familia ya no va a reconocerme! Solo quería regresar a mi planeta Y me ha transformado en esto ¡Caos, por favor! ¡Se consumió! ¡Ah! 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 A ver, anda es... ¡Ah! Espera, ¿Sony puede caminar en el agua? ¿Sony que es Jesucristo? ¿O un hígado? O sea, porque, a ver, o sea, tenéis a ver aquí y me podría estar durmiendo, pero estoy caminando en el agua. ¡Soy igual que Jesús! O sea, yo estoy viendo que está... ¿Y qué estás viendo? ¿Y qué estás viendo? O sea... ¡No tengo que hacer nada! ¡Qué buena es la vida cuando eres un dios! ¡Que el agua te la pela! ¡Por qué camino yo, 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 yo! ¡El no me hace daño! ¡Sólo morir a vez! ¡Cómo tiene el caño! ¡Para morir otra vez! ¡Besasad! Claro, este es un minuto de mierda. Eggman, ¿estás sobrecompensando algo? Es una nave exageradamente grande para ti solo Solamente voy por la de Sonic ¡No temblan, mi obra maestra! ¡El Egg Carrier! ¡Pero no está nada comparado con el poder de caos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima, amigos míos! Eggman, ¿estás sobrecompensando algo? O sea, digo, es algo exageradamente grande ¡Ey, papá, vamos a dejarme escapar! ¡Vamos a meterle con nuestro avión tornado! ¡Después podemos volar, ¿eh? ¡Vale! ¡Qué cosa más! ¡Yo tengo algunos asuntos que arreglar! ¡Vale, Knuckles! ¡Yo me cargo aquí de todo! ¡Tú, solo deja de golpear gente random! ¡Nunca! ¡Vamos, hay que ponerse marcha! ¿Para poder jugar? ¿Cómo no puedes? ¡Ah! ¡Hola! ¡Sonic! ¡Espera un momento! ¡No quiero esperar! ¡Me la suda! ¡Ja, ja, ja! ¡Se cáncer! ¡Ah! ¡Esto me la pela! ¡Estoy completamente seguro que como es una avioneta, él podía despegar en ese espacio! ¡Sonic! ¡Salta! ¡Sonic! ¡Salta! ¡Sonic! ¡Salta! ¡Ah! ¡Pero no tiene ningún espacio! ¡La termo de navegará! ¡Qué! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Vamos! 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 ¡7! ¡Vamos! ¡O sea! ¡Mi pregunta es! ¡O sea! ¡Estos aviones son de Eggman! Eso quiere decir que lo que estamos disparando son aviones random, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va manejando? Es como que, ay, qué bueno que logramos unidos al carro de la planta. Ya pudimos conseguir el vuelo en Aeroméxico. ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¡Un avioneto lo está tarando! ¡Noooo! Pregunta, ¿qué puta rata? Pregunta, ¿qué puta rata? ¡Ah! 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 Si, definitivamente está bueno. Toca yo completamente de cabeza. ¿TU NO Eres Steve's? ¡Oh cielos! ¡Me pregunto si estará bien! ¡Claro porque acabo de subir una caída de miles de metros! ¡Y SOLAMENTE tengo rasguños! ¿Y por qué hay una niña merando? Si, quiero ver como la sangre brota Déjame ver Pero yo vamos a ver con la niña ¿Me los folle? ¡Ay mi vida es un Havzer! ¡No quiero hacer este nivel otra vez! Ok, ok, voy a tener que hacer otra vez un punto nivel Bueno, voy a tener que hacer este nivel de nuevo ¡No! ¡No! ¡Rola! Ni que fuera marihuana ¡Sí, sí! ¡Qué, qué, qué! ¡No, no! ¿Qué es lo que ha pasado de desgastres esto? ¡Suscríbete al canal! ¡A la madre! ¡Pobre pingo! ¡Es que me encanta la cara tan malas que ponen! ¡Muere! ¡El primer video en aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo que me perdí en los días que he comenzado! ¡Pobre pingo! ¡Jump on panel number one! ¡It will take you to panels two and three! ¡Jump as soon as you land on the panel, ¡or else you'll fall! ¡Ready! ¡Ready! ¡Go! ¡No! ¡Ah! ¡Jump on panel number one! ¡Sí! ¡No mames! ¡No! Lo peor es que este nivel no es obligatorio, o sea, lo estoy haciendo por penderos, porque lo hice sin querer. ¡Jump on panel number one! ¡It will take you to panels two and three! ¡Jump as soon as you land on the panel, ¡or else you fall! ¡Jump as soon as you land on the panel or else you fall! ¡Jump as soon as you land on the panel, ¡Ahí está! ¡Todo por un puto koala que tiene clamidia! ¡Joder! ¡Jump as soon as you land on the panel! ¡Yay! ¡Pump it up! Guadalajara destruye una tortura. Vamos a entrar aca porque me estoy mirando de ganas de tener baño. Vamos a entrar aca, vamos a ver a nuestros nuevos monitos. Voy a buscar al zorro. ¿Momodora la exploradora o...? ¿Peros? ¡Oh, por Dios! ¡Mira qué bonita nutria! ¡Mira qué bonita nutria! ¡Mira qué bonita nutria! ¿Se la está jalando? ¡Wey, la nutria se la está jalando, wey! La nutria se está tocando la concha, wey. ¡A tomar, por culo! ¡Wey, qué puto miedo! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Sí! 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 Señor, usted tiene clamidia. ¡Oh, no! ¡Sonic, agárrate el pájaro! ¡Agárrate el pájaro, Sonic! ¡Sonic, agarra el pájaro! ¡Bien! ¡Bien agárrate! ¡Jajajajaja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Achigrarte! ¡Espera! ¡Esto es un macaco! ¡Mira, Yenshiro! ¡Eso es tú! me lo llevaré a la esquinita pero un macaco pero un macaco ahora que opinas? a eso le gusto muy sencillo lado ok quieren que busque al zorrito o vamos a buscar al zorrito bienvenido al mercade negro que puedes comprarme las cosas con tus anillos ok todo blanco frutadero eh frutadero eh ok se trabo, se trabo tengo aquí el flow ok yo soy aquí este más cabrón ya lo ves tengo nivel lo puedo hacer ajá ok no 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 es espälltir ¿Eso no es un chao? ¿Eso es un chao? ¿Es un cao? ¿Eso es un chao? ¡Wey! ¡Qué bonito está este pedo! ¿Eso es un chao? ¡Si no me lo voy a coger, eh! ¡Wey! ¡Está bien bonito! ¿Eso no me lo voy a coger? ¡Wey! ¡Eso está bonito! ¿Por qué cogería algo tan bonito? ¡Wey! 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 ¡Wey ¡Vamos! 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 ¡Ah, ok, ok! ¡No se vea! ¡Aquí ya te cogí! ¡Oh! Nutria, abraza tu nutria. ¡Agarra tu nutria suavemente! ¡Bien caos! Abraza, necesita un abrazo. ¡Macaco! Cuando abraza así toma el pirámide. O sea, es normal cuando el padre me abrazó, o sea, el sacerdote me abrazó porque has tenido la habilidad de... ... 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 ¡Azótame! ¡Tú puedes! ¡Azótame! A ver, vamos a ver las carreras de los cabos Aquí lo voy a cortar porque la verdad me estoy orinando ¡Sí! ¡Ay, mi vida es conejo! ¡Lo bueno es que tu cabrón es oscuro! ¡Azótame! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Me empuja más las bolas! ¡Yo sé que te encanta empujar las bolas! ¡Ya lo has demostrado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me he hecho un inútil! Técnicamente estoy viendo que... Amo los cabos si no fuera porque son pervertidos Están aquí haciendo lo que era la mamaría O sea, técnicamente estoy viendo Estoy viendo peleas de bebés Estas son... Estas son carreras de bebé Y yo no estoy de acuerdo Los bebés solamente se violan Ok Chicos, voy a dejarlo por acá Ah, verga Como... Más ganas porque me estoy orinando Técnicamente esas son carreras de bebé ¡Esta es explotación laboral! ¡No estoy de acuerdo! ¡Siempre he estado en contra del maltrato infantil y explotación laboral! ¿Vos no cuidarás esas son? ¿Vos no cuidarás esas son? Es... Bueno, es diferente O sea, aquí son animales, bebés O sea, es diferente Cuando son animales, bebés Pues sí, son violables Cuando son humanos, no O sea, qué asco Creo que es de las cosas más pendejas que he dicho aquí Ok Definitivamente Vente como ve Bueno, chicos, creo que voy a cortar aquí el streaming Más que nada porque me estoy orinando Como que te estás yendo a... Te estás yendo a... Te estás yendo a... Este... Ok, chicos Voy a guardar acá Gracias por acompañarme el día de hoy Me debería hacer alguna raid, ¿no? Nos vemos mañana con el podcast Y... Me falta uno con el Minecraft Survivor, chicos Vamos a hacer una raid a alguien Shari, ¿vas a hacer stream hoy? Si no, para que te mande a ti la raid La bruja y el héroe no, hasta mañana Ok, va La bruja y el héroe está en su... Ok, va La bruja y el héroe está en su... Ok, va La bruja y el héroe está en su... Ah... Está Shadow Vamos a hacerse la Shadow Es un buen consejo No encuentro, güey ¿Dónde están las cosas? ¿Qué estás buscando? Shadow, ahorita está jugando Sea of Thieves Lo que sea en el agua ¿Pero cómo se ve? Siempre le hacemos una... Allá, gracias Y vamos a hacerse la... Chicos, nos vemos mañana con el... Con el podcast Y si puedo, por lo largo de este un poquito más temprano Nos vemos también por allá Chicos, nos vemos Los quiero un chingo Bye Ahí manden saludos con la raid Ya, si se quieren salir, pues ya Nos vemos A ver, vamos A ver, vamos Ah...